Ah, lo de Pablito ya está. ¡Ah, Pablito! Ah, acá lo veo, no lo había visto. No lo viste ahí. Pablo Lalluz, ¿dónde estás, Pablito? Ahí está. Buen día, Carlos Paz. Está salchando. Sí, Carlos Paz es lo que tenés atrás, ¿no? Sí, señor, estamos en Carlos Paz, en el hotel Howard Johnson, ¿no? Que el día, digamos, acompaña para hoy que al sacar el hotel a disfrutar, ¿no es cierto? Porque la verdad que ya está feo la vida. Lagi, ¿tenés para agendar? Tengo, justo, decime. A ver, yo te había adelantado que me parecía que iba pintando una muy buena temporada para que los cantantes empezaran de alguna manera, ¿no?, a estar arriba de un escenario. Obviamente, ¿no?, con su grande show, ¿no? Lo fue mostrando Ulises, todo lo que fueron cantando, digamos, le ha ido muy bien. Y se confirmó, atención, porque ahora arranca el 16, 17, Los Palmeras. Los Palmeras. Todos están en el Teatro Luxor, claro, los teatros del Teatro Luxor, que tienen una capacidad para unas 500 personas, ¿no?, con el aforo, tienen una capacidad de mil y pico, ¿no?, y les permiten que 500 personas puedan acudir. Los Palmeras, ¿no?, los Palmeras, ¿no? Como el lugar, no, los Palmeras, 16, 17, obviamente, pasada la medianoche, ¿no?, esto es el calcular de tipo una y media, ¿no?, aproximadamente. Pero se confirma, qué locura, miércoles 20. Bien. Ulises Bueno, que reitera para el día 23, y atención, porque posiblemente una de las candidatas a ganar el Cantando por un Sueño, Ángela Leiva, el viernes 22. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Ojalá que venga Ángela Leiva. Me gustaría verla en vivo. Sí, muy bueno. Muy bien. Y esto confirma también que Soledad, que iba a arrancar, iban a probarse y podían hacer dos funciones. Y cuando me refiero a probar, que tiene que ver con su garganta, ¿no? Claro. Y la verdad que ella decidió, después de la primera semana, no esforzarse. Ella estuvo haciendo todo un proceso de rehabilitación durante la pandemia, aprovechó para hacer unas correcciones, y la persona que lleva a cabo, digamos, esta rehabilitación, dijo, arrancále a poquito, aprovechemos, ¿no? Para que de esta manera tu garganta no sufra un colapso que lo que ya adelantaron a alguno, le puede llegar a pasar a muchos cantantes que venían con un ritmo, y de repente ese ritmo se paró, y es por eso que ella aprovechó para hacer las correcciones. Y bueno, como quedó el espacio, ayer terminaron de firmar, Ángela Leiva, qué locura, Ulises, Los Palmeras, se suman a la temporada de Villa Carlos Paz. Bueno, Che, quiere decir, esto está claro, que si han armado una cartelera de ese rubro, es porque está funcionando bien, está clarito eso, ¿no? No se van a amontonar todos si no anda la convocatoria. No, no, es más, algunos ya dijeron que no a alguna propuesta, porque los costos no te lo permiten, y otros prefieren, digamos, empezar a arrancar de a poquito. Obviamente que este número, digamos, de gente para sus grandes shows, recordemos que estas son figuras que durante las temporadas y los festivales cobraron una cifra muy importante, pero obviamente cantar ante 5.000, 10.000 personas en un anfiteatro como el de Jesús María o el de Cosquín, no es lo mismo que hacerlo hasta 500 personas. Todos comprendieron, se ajustaron, en muchos de los casos es 50 y 50, ¿no? Que eso también es un buen dato. Y te muestra la clara que los cantantes quieren cantar y presentarse y volver a arrancar, ¿no? Ayer un poco lo que decía Flavio Mendoza, Pablo, es que al margen de si ganan o no ganan, también se genera trabajo para el resto de la gente y que es un ingresito, ¿no? Bueno, decía Flavio, bueno, esto no es para ganar plata, es para ir tirando, que hay gente que no tenía absolutamente ningún ingreso. Bueno, es para ir tirando. Artistas que tenían que racionalizar la comida. Claro, con todo un caso así. Exactamente. Claro. Y te lo dice Flavio, que volvió, digamos, nuevamente a empezar a hacer funcionar su máquina. Ayer le fue muy bien hasta con la segunda función, ¿no? Tuve una repercusión importante, se veía hasta la cola, digamos, de la gente a la puerta del Teatro Luxor para la segunda. Y esto también, a ver, siempre hablando que Flavio, que el verano pasado metía mil personas, hoy está metiendo tal vez con las dos funciones, llegando a unas 400, ¿no? Claro. Pero también es lo que se le permite y es el aforo correspondiente. Y además, hasta el propio productor de Fátima, que es su marido, te dice, sé que este verano, con suerte, tal vez salgamos empatados, pero hoy ganamos en otra cosa, que es estar en actividad, estar presente en Carlos Paz, hacer temporada y empezar a arrancar, ¿no? Eso está muy bueno, Pablo. Sí, perdón que te interrumpa, eso está muy bueno, porque tanto Flavio como la Sole venían diciendo que entre ellos se estaban ayudando y haciendo campaña mutua para que todos los espectadores vayan a ver todas las obras. Entonces, este año es diferente en ese sentido, que no compiten entre sí, sino que se ayudan por ser un año tan diferente, ¿no? Hoy se tendrían que conocer el número de ADET, creo que lo va a posicionar el oficial Gordillo como primero a nivel nacional, tanto solamente sábado y domingo. Pero mirá, déjame ver, vení, te voy a pedir, mirá, te voy a hacer un favor. Ale, vení. Ale es uno de los payasos que está en la calle. Sí. ¿Hace cuántos años está con la gente de los payasos en la plaza? En la plaza acá en Carlos Paz, hace 15 años. Y es el profe acá, del Howard Johnson, ¿no? ¿Y cómo está? ¿Cómo está ahí la calle? ¿Cómo lo ves? ¿Están, digamos, obviamente no cobran de entrada? No, a la gorra. A la gorra. Flojo, flojo. Nunca nos pasó nuestro espectáculo de tener gente, digamos, solo gente sentada. Siempre no había lugar. Y este año, ayer, mirá, casualmente, hablábamos con la gente. En la segunda función, que es de las 11 y media de la noche, había solo 15 personas sentadas. Y nunca nos había pasado. Pero bueno, después se sumó un poco más y la hacemos igual, la función, pero para alegrar un poco a la gente después de esta pandemia, ¿no? Y a la hora de colaborar, bueno, mirá lo que está diciendo Ale. Para ayudar a esta gente en la pandemia. Hasta ellos también fueron afectados, ¿no? Sí, 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 porque la gente, bueno, que uno cuando no tenía para ir a entrar al teatro, venía y hacía la gorra y podía colaborar con lo que tiene. También la gente está afectada con ese, digamos, con ese valor económico. Gracias Ale. De nada. Después nos vemos. 30 años de payaso. 30 años de payaso. 15 acá y 15 en otra ciudad. Así que bueno, ya estamos viejos, pero seguimos. Gracias. Los payasos no envejecen. Así, bueno, ahora más para que tengamos en cuenta, ¿no? Así de lo que significa, digamos, estar haciendo la temporada. Pero bueno, se va poniendo en marcha. Hoy te decía, se van a conocer estos números de ADET. Habrá que estar atento. Pero obviamente siempre teniendo en cuenta que la temporada aquí marcha, mejor que otro lado, pero, ¿no? Con los aforos correspondientes. Pablo, hay un gesto lindo que ha hecho Omar Suárez, ¿no? El muchacho de cocodrilo. Sí, señor. La verdad que Omar cada vez quiere mucho más a Villa Carlos Paz. Hizo una contribución hacia el hospital con insumos realmente importantes, ¿no? Para, obviamente, para ayudar a combatir con toda la pandemia. Y para demostrar que están presentes, ¿no? Los artistas. Y como recién decían, trabajando mucho en conjunto. Qué bueno, qué bueno. Le mandamos un saludo a Omar y le agradecemos su gesto. Pablito, confirmado entonces el primero de febrero vamos con los Carlos, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ayer estuvieron trabajando en una de las obras. También el jurado está dando vuelta todos los días, ¿no? Viendo a cabo, yendo a cabo. Falta de establecer. Y, obviamente, nadie se anima a decir el lugar exacto, la modalidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los casos que se vayan confirmando, ¿no? Y con los estudios que se van haciendo. Porque no quiere quedar tampoco la municipalidad de organizar un evento. Que vaya después gente al lugar, el público. Por más que se pueda llegar a transmitir, a hacer todo lo que sea vía streaming. Pero eso por ahí no se puede evitar y no quiere quedar en ese foco de la tormenta. Así que habrá que esperar para saber cómo va a ser la modalidad. Pero se sigue trabajando y mucho para los premios Carlos. Bueno, ¿te queda algo más, Pablito, desde ahí, desde Charles Piz? ¡Oh, Charles Piz! No, señor, la verdad que estuve también con los amigos, con Marcelo Josep, que le mandaba un abrazo. También me contó que le va andando bien. De martes a domingo se van presentando. ¡Ah, y atención, Lagi! Mirá, ya te contaba lo de Rodolfo Rani, ¿no? Con Divina Comedia. Se va a presentar en Córdoba todos los viernes de febrero en el Teatro Real, ¿eh? Ah, buenísimo, buenísimo. Él había anticipado algo, pero no estaba cerrado. Así que está confirmado ahora. Divino divorcio, Pablo. Sí, señor. Divino divorcio, Pablo. Divino divorcio todos los viernes de febrero va a Córdoba a raíz de lo que le está yendo acá, haciendo gira, ¿no? 83 años Rani, otro de los actores, digamos, que se pone la temporada al hombre, ¿no? Y sale a recorrer las ciudades. Fantástico, fantástico. Bueno, gracias, Pablito. Un abrazo. Nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana.